Bendición de camiones a Cacuautla 2023 Festejando la feria de Nuestra Señora de la Natividad Vamos caminando al encuentro del Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre A Él le sea la gloria A Él le sea la gloria Aleluyame, aleluyame Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Amén El Espíritu Santo, que es el Señor y la Iglesia Le decimos entonces Que traemos la fe en la fe de Jesucristo. Como se ha quedado en la fe de Jesucristo. Vamos a decirle lo que Dios nos ha quedado. Lo que Dios nos ha quedado. Que presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito es el que viene. En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda la santidad Por eso pedimos santifídeos estos dones Para que sea fuerte y sangre de Jesús En el cual cualquiera se ha entregado a su pasión Con un padre Dando gracias lo partió y lo dio a su salido Dominico, cuanto sea lo que es Nuestro cuerpo que se ha entregado a todos ustedes Y la bendición de Dios numeroso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaño para siempre Amén Amén Música ¡Gracias! 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 Aleja de ellos las malas vibras, las envidias, las enemistades. Dale a los que los manejen mano firme, para que recorran sus caminos con precaución, con seguridad. Eviten toda imprudencia que sea peligrosa para ellos, como para los demás. Tantos, si viajan por trasero que necesitan, experimenten tu amor y compasión. Por Cristo, nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sientas son ustedes y les acompañan para hacer. Vamos a iniciar con este camino y así sucesivamente. Luis, vas a andar con usted. ¿Vas a llevar aquí la cubeta a usted? No, para la luna es la misma. Sí. Bueno, pues empezamos. Qué bueno es el maestro con que le podré pagar. Cuando me vio navegando en el mundo de maldad, me extendió su santa mano, él me quiso rescatar. Mi vida era perdida, el enemigo le hirió. Pero el buen samaritano, transitando me encontró. Me extendió su santa mano, mis heridas él curó. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea. Tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de la saler. No te olvides de los tuyos, no nos dejes perecer. Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe. Para seguir avanzando y ayudando al que no cree. Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea. Tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de la saler. No te olvides de los tuyos, no nos dejes perecer. ¿Estás listo, vale? Pues vámonos, michoacanos, a pegar de voto. El cora está de regreso, otra vez lleva el volante. De otro trailer bien cargado, iba con rumbo a Nogales. Tenía que ser Nayarita, esos no saben rajarse. El nombre se lo cambió, porta falsas credenciales. También se pintó el cabello, para burlar federales. Y ahora es un michoacano, quien lleva de acompañarte. Esta carga, michoacano, te prometo que la entrego. Una vez me margulearon, y por eso caí preso. Pero hoy voy bien protegido, por el Señor de los cielos. Seguro que sí. La vida de los cielos. Corita, ¿cómo te sientes? Le pregunto el michoacano. No. Pues al frente de Sonora, un rato más y llegamos. A mi te veo tan seguro, y yo me siento temblando. El cora volteo a mirarlo, y soldó una carcajada. Vale no quiero que tiembles, porque no va a pasar nada. Ya te dije que esta carga, está bien asegurada No tuvieron ni un problema, como el Corita lo dijo El traje que está en Nogales, cumplió con su compromiso Esta carga era sagrada, porque el Señor la bendijo Zacapautla 2023 Gracias